Diálogo Abierto La pregunta para usted, diputada ¿Habrá o no habrá referéndum revocatorio para este año? Sí hay referéndum, sí va a haber referéndum revocatorio No porque nos digamos nosotros los factores democráticos Sino porque eso es lo que quiere el pueblo Todos los venezolanos apostamos a una salida constitucional, pacífica y electoral Y va a haber referéndum revocatorio Mañana hay una conversación entre los expresidentes Coordinada por Rodríguez Zapatero Que va a buscar la manera de que Tinsay Lucena presente el cronograma para el revocatorio Y tiene que haber revocatorio El presidente no se puede negar a una petición que están haciendo todos los venezolanos Le pondrán todos los obstáculos que quieran Todas las trabas que quieran Pero nosotros las vamos a sobrepasar Porque nosotros apostamos es que el cambio político en Venezuela Sea por esta vía, por esta vía constitucional Que es un derecho que tenemos todos los venezolanos Porque está dentro de la constitución Nosotros no estamos apostando a salidas de un golpe o de otra manera No, nosotros queremos que sea por esta manera Y ellos se niegan porque saben que perdieron el pueblo Yo sé que cualquier elección, que sea que en este momento la van a perder Porque no tienen el apoyo popular Elecciones regionales También se pueden hacer Se hace en noviembre, se hace el revocatorio Y en diciembre, en la primera, en quincera de diciembre Se hacen las regionales Que también son unas elecciones muy importantes Y tenemos la posibilidad de ganar las 20 gobernaciones Porque aquí este pueblo se está muriendo de hambre Se está muriendo de mengua Aquí la gente lo que quiere es cambio Entonces cualquier tipo de elecciones que se hagan Y ellos saben que es así Eso va a haber Las van a perder Porque ya el apoyo que tenían anteriormente Ya no cuenta con eso Y por otra parte Ahí está Cuando la rectora Tibisay Lucena sale Todo el mundo a expectativas Esperando el cronograma Tanto para el revocatorio Como para las elecciones de gobernadores Y lo que sale es En su condición de mujer Que se le respeta Porque también somos mujeres Dando lástima que le agredieron Que no, no Tibisay Ejerce su función Para lo cual fue usted electa Póngase A provocar el cronograma Porque esa es la única Válvula de escape Que tiene el pueblo venezolano Para cambiar este sistema político Que hasta ahora nos tiene A todos por igual Estrangulados Porque inclusive Hasta los militantes del PSUV Quieren un cambio No quieren a Maduro Para nada Porque sabe que nos acabó Con nuestro país Ustedes tienen acercamiento Con algunos miembros Del Partido Socialista Unido de Venezuela Como para que usted manifieste De que están en desacuerdo Con el gobierno de Maduro Sí, conozco muchísima gente Sobre todo en el oeste Donde antes era rojo, rojito Y ahora toda esa gente Que anteriormente Votaban por ellos Ahora todos manifiestan Estar de acuerdo Con este cambio Porque es que la crisis No es únicamente Para los factores de la MUC Es que es para todos Los venezolanos Y todos tenemos La misma necesidad Únicamente Están gozando De las mieles Del poder La cúpula Los que están en el gobierno Que pueden ir a otros países A comprar comida A comprar alimentos Sobre todo Mire, cómo ve uno En los sectores populares Los viejitos Las personas de tercera edad Los niños Pasando necesidades Cómo uno ve Entra a una casa Porque nosotros visitamos Muchas casas Cuando estamos De gira Con el alcalde Alfredo Ramos En Médico Batucasa Y uno observa Cómo la gente Sobre todo Que tiene enfermedades crónicas A nosotros Hace unos días Se nos murió Un gran dirigente Que era el coordinador De la parroquia El Cují Alexis Pérez Se murió Porque lo estaban dializando Y duró 5 minutos En la máquina Y le dio un infarto Pero no solamente él Ya habían muerto 20 Y con él el número 21 O el número 22 A diario Se está muriendo gente Porque no tienen Los insumos necesarios Para hacerse las dializas Entonces Cómo es posible Que estos concejales Este presidente Estos diputados Que son del PSU No se den cuenta Que también su gente Que votaron por ellos Se están muriendo De mengua Aquí es una cuestión De reflexión De humanidad De pensar En que Tenemos que Buscar la manera De que a estos enfermos Crónicos Les lleguen sus medicamentos Porque son muy costosos Y la gente Sobre todo Los más humildes Son los que les hacen Más difíciles Para encontrar ese tipo De medicamentos Vamos a interactuar Con la audiencia A esta hora Le dicen que ¿Por qué tanto Blablabla? Nada de comida Otro de los mensajes De texto Dice que el revocatorio Va este año Porque se solicitó A mitad del periodo Del 19 de abril Cuando se juramentó Maduro Y según la constitución El periodo presidencial Comienza el 10 de enero Lo que quiere decir Que el revocatorio Debe realizarse Antes del 10 Primero del 2017 Y según el reglamento Son 274 días máximos Contados a partir De la juramentación Del presidente Es decir A más tardar El 18-12 El 2016 Habrá también Elecciones de gobernadores Mensajes de texto Que llegan Ya nos vamos a la pausa Dice que somos Gran parte de venezolanos Que queremos referéndum Sean opositores O sean oficialistas Que nos pueden decir Sobre este tema Vamos a hacer una pausa El regreso Vamos a interactuar Con la audiencia Ya que están llegando Muchos mensajes de texto Y usted pueda Responderle Amablemente A nuestra audiencia De radio y televisión Regresamos en minutos Amigos Diálogo Abierto